una de las cosas que más me gusta hacer cuando viajo es visitar los mercados locales porque hay verdaderamente se explora una cultura y hoy vinimos a un mercado local aquí en guatemala específicamente en antigua vamos a ver bueno el mercado es verdaderamente impresionante y la cantidad de productos que hay que uno ni reconoce es maravillosa por supuesto para conocer hay que probar la fruta aquí fresca es maravillosa el aroma de la cáscara de la mandarina es tan perfumado que huele a una milla de distancia y el sabor increíble super fresco bueno el mercado es súper diverso encuentra desde frutas comida cocida restaurantes pollo gallinas tortillas hasta desodorantes cosméticos poco de todo y la verdad la gente todo el mundo muy amable si no mira esa gente allá atrás como estaba sonriente así termina la visita al mercado muy interesante muy grande aquí en guatemala y bueno toca seguir conociendo y bueno yo